Regla 1.6, ¿cómo te comunico? Ah, bueno, pues vio mi portal, envío un escrito libre y punto. Te va a contestar la autoridad si lo dio por recibido, por enterado, o simplemente te va a negar, ¿sale? Lo que yo siempre les he recomendado, ¿sabes qué? Presenten sus declaraciones mensuales, provisionales, más que nada semestrales, si es que se apegaron a la regla. Y, pues, ahí no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Pudiera suceder lo del reciclo, que a lo mejor los expulsaron. No va a suceder acá en las personas del derecho agrario. Lo único que a lo mejor podríamos tener ahí, de que nos vayan a multar por no presentar la declaración mensual, ¿sale? Pero si metes al aviso, así tal y como te digo, pues a lo mejor no tengas alguna consecuencia, ¿sale? Entonces, eso nos da a entender la regla 1.6. La regla 1.7 dice, opción de facilidades para personas morales que no realizan actividades por cuenta de sus integrantes. Entonces, recordemos que en este gran universo, dijeron por ahí en el universo de Marvel, tenemos a estos dos contribuyentes. O sea, tenemos un contribuyente persona moral y dependiendo de cómo yo lo haya dado de alta, es decir, si yo lo di de alta, que voy a cumplir con sus obligaciones por parte de sus integrantes y además yo voy a cumplir con mis impuestos, con mis ingresos propios, mis impuestos propios, ok, tendrás que presentar dos declaraciones. Pero si tú te dices de alta como persona moral y dices que vas a pagar tus ingresos o tus utilidades o lo que tengas, lo vas a pagar como impuesto propio, te va a aplicar esta regla 1.7, ¿sale? Te dice, las personas morales dedicadas exclusivamente a las actividades de los agapes, que no realicen actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refieren las reglas anteriores, siempre que tributen en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, cívicas y pesqueras a que se refiere el título 2, capítulo 8, de la ley del impuesto sobre la renta, ¿vale? Vuelvo a repetir y vuelvo a recordar. Recordemos que la fracción primera del artículo 74 de la ley del impuesto sobre la renta te habla y que te dice que todas las personas morales del derecho agrario que se dediquen exclusivamente a realizar actividades exclusivas de la agricultura, de la ganadería, de la agricultura y de la pesca, y en su fracción segunda, ¿sí? Te habla de las sociedades cooperativas y ya en un último párrafo te dice y las demás personas morales. Ok, entonces, esta regla va dirigida para las sociedades cooperativas, para las sociedades mercantiles, porque sí podemos tener sociedades mercantiles como tal, que ya en su momento nosotros lo vimos, que puedo yo tener a lo mejor una sociedad anónima, pero que se dedique exclusivamente a las actividades del sector primario, pues puede tributar y puede tener las facilidades, ¿sale? Ok, entonces se está dirigiendo esta regla a ellos y te dice, ok, mira, si tienes menos de 20 sumas por cada uno de tus socios, si tienes menos de 200 sumas de manera anual, pues vas a poderte apegar a no presentar pagos provisionales ni semestrales, ni anuales, ni informativas, ¿sale? Eso es lo que te menciona esta famosa regla 1.7. Si tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta, adelante con gusto. Nos vamos a lo que es la regla 1.8. Esa regla 1.8 muchos la confunden y te dicen, oyes, esta regla 1.8 me está hablando, ¿sí? De que yo puedo pagar en efectivo a mis proveedores, ¿sí? Del campo principalmente, este, en efectivo. Pero mira, hay algo muy importante que te dice, si vas a poder pagar en efectivo, siempre y cuando seas un contribuyente exclusivo del sector primario, ¿sale? Y que los pagos que vayas a hacer no excedan de 5.000 pesos, ¿sale? A una misma persona en un mismo mes de calendario. Y dices, ¿cómo es eso? Ok, tienes a Benjamín que le vas a pagar en efectivo. A lo mejor Benjamín te vendió 10 toneladas de maíz, ¿sale? Son, ¿qué te gusta? 50.000 pesos, un ejemplo, por bien pagadas, ¿no? Yo le voy a pagar a Benjamín 5.000 pesos, ¿sale? Ok, se me ocurriría dividir 10 pagos de 5.000 pesos y con eso doy por cumplida la obligación. No, acá te está diciendo que a Benjamín nada más le vas a poder pagar 5.000 pesos en el mes, ¿sale? Si tú quieres pagarles otros 5.000 pesos, te vas a tener que esperar hasta el siguiente mes para pagarle. Y a punto, hasta ahí, ¿sale? Entonces, eso se está refiriendo. Entonces, si tú le pagaras a Benjamín 20.000, 30.000 pesos con pagos menores a 5.000 pesos, pues tendrías ese detalle que en la mejor y no van a ser deducibles por lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí es un detalle importante que sí debes de considerar, ¿sale? Pagos en efectivo solamente es a una sola persona. Es lo máximo que puedes pagar al mes a esa sola persona. Y punto. Ya si tienes que pagarle más a esa persona, vas a tenerle que pagar mediante transferencia electrónica, cheque, tarjeta de crédito o monederos electrónicos, ¿sale? Continuamos. Continuamos con la regla 1.9. Esa famosa regla 1.9 te habla de los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades de los agapes, pero principalmente te está invocando a las personas morales y a las personas físicas, sobre todo del régimen simplificado de confianza. ¿Me explicó? Entonces, estas personas del régimen simplificado de confianza también te están diciendo, oye, si tú adquieres combustible, ¿sale? Este, vas a poderlo pagar en efectivo. Dice, cuando los pagos por consumo de combustible se realicen con medios distintos a cheque, nominativo de la cuenta de contribuyente, tarjeta de crédito, débito o de servicios o monederos electrónicos autorizados por el SAT, siempre que esos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por consumo de combustible para realizar su actividad y en el comprobante fiscal consta la información del permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos al proveedor de combustible. Bueno, que eso ya sabemos que lo trae. Hay algunos que te están diciendo esto porque a lo mejor son empresas huachicoleras que se están vendiendo ahora sí su combustible y pues realmente no es legal, ¿sale? Ahorita ya todas las gasolineras o el gremio gasolinero hemos visto que todos ya tienen este registro, ¿no? Bueno, tal vez a lo mejor los que yo estoy asesorando a las gasolinerías que estamos asesorando pues todos deben de tener esto ya por ley, o sea, ya te marca la normatividad que debe de llevar eso tu comprobante y todo lo demás, ¿no? Inclusive yo les he dicho pónganlo, exhibanlo ahí en la gasolinera, péguenlo para que vean que ahí está tu registro, manden a hacer una lona o lo que sea. Eso es lo que yo les he aconsejado en su momento. Pero bueno, entonces te está hablando de eso. Más que nada que solamente es el 15% de combustible que puedes pagar en efectivo. Entonces ahí es donde venían las dudas, ¿no? Oye, ¿y cómo es ese famoso 15%? Déjame buscar por acá si tengo ahora sí esa información de lo que te estoy hablando porque eso ya me acuerdo que ya lo llevé desde cuándo lo estuve viendo. Ok, a ver, regla 1.9. Perfecto, ahí está. Miren, de lo que les estoy hablando es lo siguiente. Vamos a ver, acá está, vamos a compartir pantalla, ventana y acá está, ¿sale? Ahí lo tienen. Miren, de lo que les estoy hablando esta regla de facilidades administrativas, esta es una cédula viejita que tengo del año pasado, acá es 2024, ¿sale? De eso te está hablando la regla 1.9. Te está diciendo que, por ejemplo, de mi combustible que yo tengo del primer semestre, ¿sale? Fueron 189.304, ¿sale? El porcentaje o el porciento máximo que yo puedo deducir es de 28.395.60. Es decir, este importe es el máximo que yo puedo deducir si es que lo pagué en efectivo. El total de mi combustible del periodo o del semestre fue de 189.000 pesos, ¿sale? Entonces, ahí cómo es que vamos a hacer esa comparación. Bueno, dice, pagos por combustible en efectivo. Yo en ese mes o en ese semestre yo pagué de combustible esta cantidad, 39.000 pesos, pagué en efectivo, ¿sale? Pero ya vimos que yo del total de combustible fueron 189.304. Por el 15%, ahora sí, el umbral o el tope son 28.395.60. Pero, les vuelvo a repetir, yo pagué 39.405. Entonces, quiere decir que el límite de los pagos por combustible que pudieron realizar en efectivo fueron 28.000 pesos, ¿sale? Esos 28.000 pesos es lo máximo que yo voy a poder deducir de mi pago en efectivo tal y como me lo menciona esta, este, facilidad administrativa, ¿sale? Pago de combustible realizado en efectivo por los que se tiene cumplido con el requisito previsto en el segundo párrafo artículo 26, fracción tercera de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sale? Vámonos al segundo semestre. En el segundo semestre fueron 283.045 por el 15%. Yo lo máximo que puedo meter son 42.456 de pago de combustible. Sin embargo, yo pagué 86.000 pesos de combustible en efectivo de este total de los 283, ¿sale? Entonces, yo lo máximo que voy a poder meter son 42.000. Eso es lo máximo. La diferencia sería no deducible, ¿sale? Y acá yo siempre les he mencionado y les he compartido. Combustible 189.304 que es el total. Lo pagué con tarjeta de débito, cheque de transferencia, fueron 148.000 pesos y 39.405 en efectivo, ¿sale? ¿Cómo están mis registros? Bueno, en la contabilidad yo llevo una cuenta que se llama Gasolina. Tengo una cuenta hija que se llama este, sí, hija o auxiliar que es la 5.204.01 Gasolina pagada en efectivo, 39.405 y tengo otra cuenta, sí, hija o auxiliar como tú quieras llamarle que es la 5.202.0402 Gasolina con medios autorizados, ¿sale? Ahí están los 149.000 pesotes que tenemos en la contabilidad y ahí están registrados porque también una de las cuestiones es que me dice que deben de estar registrados en la contabilidad, ¿sale? Entonces, deducibilidad de la gasolina vía facilidad administrativa 28.395, ¿sale? Entonces, cuando yo haga mis operaciones, pues digo, bueno, gasolina pagada con los medios autorizados, 149. De acuerdo a vía facilidad administrativa, 28.000 pesos. Entonces, de la gasolina total, yo tendría un importe ¿sí? De 178.000, ¿sí? 294 deducible, ¿sale? Deducible. Ahí está. De los 189. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia, ¿sí? no deducible, ¿sale? No deducible sería la diferencia, ¿sale? De los 189 menos los 178 son 11.009 que paguen efectivos de más de gasolina y no deducible. Que eso me lo voy a tener que llevar a mi conciliación, ¿sí? Entre lo contable, conciliación entre lo contable y lo fiscal, ¿sale? Ahí es donde yo voy a conciliar y todo lo demás. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos determinar lo que es el eh esta facilidad de poder deducir lo que es la gasolina. Oyes, contador, y este importe que me estás mencionando de la gasolina pagada un efectivo entra dentro del tope que es de la regla, ¿sí? 1.2 la respuesta es decir sobre los 800.000 pesos la respuesta es sí, ¿sale? Porque ahí está donde te habla de un concepto que se llama gastos menores, ¿sí? Que no cumplen con requisitos o disposiciones fiscales. Entonces, aquí al meter la gasolina pagada en efectivo que no cumplió con las disposiciones fiscales de pagarla con monedero electrónico, tarjeta de crédito y todo lo demás, pues nos encontramos con esos detalles de que va a entrar dentro del tope de la de los 800.000 pesos, ¿sale? Entonces, nos regresamos y voy a ver acá si tienen alguna duda platíquenme. este nada, nada por ahí, ¿alguna duda? Perfecto, si no tienes dudas continuamos. Perfecto, este maestro, saludos. Pues ya desde la palmera y el coco, eso es muy bueno, ¿eh? No, nosotros estamos acá todavía, este, apenas vamos a cargar las anuales de personas morales, son varias, pero hay cinco máquinas y acá las vamos a cargar ahorita, muy interesante, perfecto, sale, entonces, la adquisición de combustible, este, pero son una, pero una sola página y muy mala, sí, 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 definitivamente, y yo todavía te digo, no las he cargado, a ver cómo me va, pero pues tengo todo miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, tengo cinco días, no, no me preocupo, ok, vámonos a la regla 1. El artículo 27 de la ley del consumo de la reta en donde te habla que todos los gastos mayores no los gastos 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 Gracias.